si tienes uno allí me he encontrado con un huevo de peña y no he estado grabando si ya 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 estoy subiendo una escalera si si chicos no se cuantos me he cargado ahora me he cargado a 4 vale vale acabo de ver uno por ahí más o menos por dónde por 300 hacia el norte y ahí hay uno te ha visto muerto si si lo he matado vuelvo atrás veo otro ahí está tirando atrás hay que ir ahí hay que ir a esa casa que en g que es mi casa la del tejado no fuera si me disparan tardí te están disparando por 300 es que no lo veo tío y hacia la cobertura del tanque muerto viene por la calle me da hostia 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 por aquí hay un tanque no yo qué rabia no he grabado los cuatro primeros que me he casado en línea veo un tanque márcalo es un un tiger vale tengo gente aquí tengo gente aquí tengo gente aquí ya 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 me he quedado corto pero hay un un puma pero que es un puma es un puma es un puma es un puma ya lo se estoy intentando pero me tengo un puma en la tinchera si aguantamos aquí si queréis uuuuuh aguantamos ahí no es que va el kenji y se me coloca aquí ahora me lo pongo ala eh da igual ya vale pero pegaría el otro estuvo bombocitos bombocitos chicos ehm no veo na no veo na ahí dando vuelta donde va este hombre tío waaaaat No veo nada, tío. No veo nada, tío. Adiós. No. Estoy jugando con un ratón guarrero. Tanque. O para tanque, eh. Vale. Chicos, viene el tanque. A ver si. Me puedo tirar humo a ver si se la lleva. Creo que se la ha colado. Vale. Hemos quitado un garris, chicos. Buenas, chicos. Buenas. Le he tirado el humo encima y se la ha comido. Ay, he visto uno pasar por aquí, tío. Hostia, a Yaku. A Yaku se lo follan. Claro, claro. Se queda chocando. Capi, ¿cómo vas? Pues ahí, mi pina y peña. Vale, el tanque está tocado, eh. El tanque está tocado, chicos. ¿What? Uy. Creo que le han puesto una satchel. ¿Eh? Creo que los vuestros le han puesto una satchel. Lo ha pinado, eh. El garrison. Perdón. Uno muerto. Ahora sí ha reventado el tanque. Ves como era una satchel de un minuto. Los veo. Cabo en la puta, tío. Vaya niñera de armas. ¿Cómo se va? Lo veo ahí. Fuera. Uno menos. Vale, vale. Me han dado. ¿Dónde? Me he sido yo, eh. El que no ha sido yo. Dice que es happy. Te ha dado. No, no. Me ha disparado. Vale, lo veo. Lo veo al tío. Ah, se me ha escapado. Estos son los casquillos. Eh... 90. Desde tu posición. A tu izquierda. Fuera. Gracias, tío. Te debo una... Vale, lo veo. Muerto. Es comandante. Sí. Muerto otra vez el comandante. Lo veo. No, ha pasado de mí. What? Está aquí el OPI. Aquí hay un OPI. Ya, este tiene yo. Tiene que haber un tío, eh. Seguramente por aquí. Llega una STG. ¿Otro fuera? Aquí hay uno. O sea, ahí está el OPI. Vale. Dicen que diga la curva en vez de a FOI. ¿Te lo has quitado? No, estoy en ello, estoy en ello. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Se ha ido. Tengo aquí gente. Genji. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. No, como queráis, eh. Como queráis. OPI, OPI. O sea, garrie, garrie, garrie. Oh! Mierda. Tienes un tanque al lado. Si, el problema no es el tanque. El problema es que estoy quitando un garrie. Y tengo peña. Tú quítalo y ya está. Si te tumbas, no te vas a dar cuenta. Hostia que no. Que mella me vea llevar, chaval. Que no, que ella verás. Unos para por aquí, chicos. Ahí me ha visto, me ha visto. Le mata, le mata, le mata. No. Vale, he visto el enemigo. Está ahí. Aquí, aquí, Genji. No, repite, perdona. Es que esto ya tenemos en esta posición. Intentando salvaguardar. Oh, es un huevo. Segundo intento. Tienes un compañero. Si, si, si. Que no sé qué hace. La estoy quitando yo. Muévete. Sube, sube. Lo ha matado, eh. Si, si, si. Voy para allá yo. Si, o si. Me vuelven a matar. Quitando el puto garrie. Me he pegado dos tiros, eh. Este se cree que lo ha quitado. O sea, que se ha cargado el que lo estaba quitando. Y aquí estoy yo. Me falta un cuarto. Vale, voy ya. Te hago de cebo y levanta. Ayuda, tío. Te va uno, Acho. Te va uno por la derecha, tío. Vale, vale, vale. Lo quito, lo quito, lo quito, lo quito. Fuera. Me voy con cuchillo. A ver qué logro hacer. Acho, te va uno, tío. Te va uno. Vale, vale, vale. Toma. Le he pegado con el cuchillo en el cuello. Mientras me disparaba con la pipa, tío. Otro. Otro muerto. Otro muerto con el cuchillo. Ya, chaval. Se va a cargar la perra, tío. Me cago en Dios, macho. Uy, casi me cargo el tercero. No sé si he visto uno. Hostia, bombardeo. Vale, te has cargado uno, ¿no? Sí. Hay otro, hay otro ahí. Ahí, ahí hay otro. Sí, sí, sí. Ahí. Kenji, cruza para la derecha. Le he dado. ¿Le he dado? Sí. ¿Me puedes cubrir las espaldas? Es que tengo aquí un piso suyo. ¿En qué? Sí, pero marca. Me lo veo pañaco, ¿viste? Te va un camión, te va un camión. Ya. Se ha bajado ahí. No le he dado. Va por ahí, va por ahí. ¿Cuál es mejor el americano o el...? Hostia. No, no, mierda. Espera, Kenji, espera. Uno fuera. No. Ahora sí. Hostia, me he podido cargar los dos de un tiro. Me disparan. Tiene mucha... El camión se mueve. El camión se mueve. Míralo, míralo, míralo. Ahí, ahí. Márcalo, márcalo. O sea, mantélo. No puedo. Mantélo. Ah, está bien. Vale. Tienes otro detrás. Tienes un tío detrás. Vale, espera. Tiro granada. Cuidado en estas casas, eh. Vale. Un huevo de gente, mi hijo. Sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Uno fuera. Vamos, vuelta por segundo. Dos. No, dos no. Vale. Espérate, que van a salir para la derecha. Otro fuera. Ese sí. Falta uno. Falta uno que está ahí, pero me lo tapa. Me lo tapa. Vale, perfecto. Bajo. Lo veo, lo veo. Uno fuera. Ya. Uno fuera, vale. Hay otro, hay otro ahí. Vale, vale. Estoy intentando... Chicos, se me viene un huevo de gente, eh. Un huevo de gente. No, no, dos más. Es una unidad. Pues no lo mato, tío. Vale. What? Vale. Estoy. Mario, me copias. Vale, vale. Uno muerto, uno muerto. El... Aquí hay gente. Ahí tiene un OPI. Vale. Vale, tío. Gracias. En mi ping hay dos. Uno en el suelo. No le doy, tío. Le doy. Sí, estoy aquí yo. No le doy, tío. Qué coño pasa. Ahí y ahí. Creo que aún no le he dado. Vale, ok, voy. No. Estoy aquí arriba. Estoy viendo la zona esta. No lo entiendo, tío. Vale, 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 vale. Estamos arriba, vale. Hay dos aquí, Kenji. Dos. Sí, sí. Tío, no sé por qué no le doy. What? Me estoy rayando un montonazo, tío. ¿Ves el humo? Ahora, a uno le he dado. Vale. Me meto en el humo. Hay uno, hay uno aquí, hay uno aquí. Sí, sí, está cerca. Gracias, tío. No, me ha dado. Está conmigo, eh. Me ha dado. No sé cómo he podido fallar todas esas, tío. Hostia, tío. Hay aquí ciento y la madre, Kenji. Ciento y la madre. Ya las tiene yo. Aquí, aquí. Otro fuera. Hago más que cargarme speña, coño. Cuidado, allí. No sé dónde están, tío. 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 Ok, ok. Tirad de un primer piso y no te matas, tío. Otro fuera. Otro fuera. Chabales, esto es nuestro, eh. Joder, pues dejadlo que juegan un poco, que... Tengo que ir por aquí. Penquecer. Muy bien, tío. Pero bueno, que esto ya ha terminado, eh. Esto ya ha terminado. Sí. Me abre... Vale, cápi. Te la lleva, sí, tío. Que la duele a mío. Que la duele a mío. Que se encasquilla, tío. A lo mejor es que no tengo vale. Guau, sorry. Bueno, da igual. ¿Cuánto me ha hecho? Bueno, voy a darle una medallica 32-10 Escucha, mira Nemesis el monarca Nemesis el monarca Víctima el monarca Sí, él me ha matado dos veces Y yo lo he matado seis Una mía Buena media Buena media